Primero, ya lo mencionaste, vino como polizón en un barco con Rodrigo Gatina. Tenía creo que 32 años, ¿no? Una cosa así. Una postura física... Extraordinaria. Sí, una gallardía, pero mira tú para un personaje de película, pelirrojo de ojos azules, con un aire de tumba locas, que eso pues hacía estragos por donde pasabas. Una niña muy linda se enamoró aquí de él, fue la primera novia. Es que no faltó, entre los componentes del descubrimiento, es que Abelardo yo creo que hay que subrayar unas cosas. Balboa estuvo tres años preparando la expedición para el descubrimiento del Pacífico, porque tenía noticias que le llegaban, como tú decías, por los indios. Pero ese era un factor muy importante, que hubiera una seguridad o una certeza muy grande sobre la realidad de esos informes. Pero luego, uno piensa en el escenario. Eso era un horror. Unas selvas terribles, llenas de animales venenosos, de alimañas, de serpientes. Horripilantes. Lugares pestíferos, el hambre. El hambre, sí. Todo ese horror. Y detrás de esa hambre estaba acechando la envidia, la envidia de los españoles, que no se resignaban a que este fuera el héroe de esa conquista. Mira qué oportuno eso, porque de un lado están las envidias españolas y del otro lado la inseguridad en la lealtad de los indios. De los indios, sí. Pero esto da la medida de la figura de Balboa, que logró dominar todo eso. Lo nombraron en 1512, o sea, un año antes del descubrimiento. Fue nombrado gobernador interino del Darién, no en propiedad. ¿Y qué hace? Este hombre logra ganar realmente un respeto por sus condiciones de valor, su capacidad de relación con los indígenas. Y tú mencionaste que no faltó un elemento para redondear la maravilla de esa historia, que es el amor. El amor, sí. Porque se enamoró y tuvo por compañera fidelísima, hasta el nombre es hermoso, Anayansi. Anayansi, sí. Una indiecita bella que era hija... Sí, como una novela, sí. Era hija del cacique Careta. Careta, sí. Bueno, pues con todo eso, luego reunir, uno piensa la barbaridad, la cantidad de gente que se necesitaba. La expedición inicial tenía casi mil hombres.